Hoy 17 de mayo celebramos a San Pascual Bailón, patrono de los congresos eucarísticos. San Pascual Bailón nació en la fiesta de Pentecostés el 16 de mayo de 1540 de unos padres pobres y pedosos en Torre Hermosa, España. A los 7 años ya era pastorcito y mientras cuida de sus ovejas, teje grinaldas de flores mientras le arribiza sus plegarias a la Virgen María. Desde niño San Pascual estuvo bien inclinado a los asuntos religiosos. Acude a la iglesia siempre a orar a los pies de la Virgen o junto al Sagrario. A ellos le dedica la cernura de su corazón. La Eucaristía de María tiene para él el atractivo irresistible. No podía separarse de ellos ni un solo segundo. San Pascual llevaba libros religiosos con él al campo y pediría a los transeúntes que les enseñaran a leer, pero muchos no tendrían tiempo para dedicarle, así que aprende a tropiezos a leer. Así entonces puede conocer mejor los misterios de la fe. Con el filo de una navaja grava una cruz, una custodia y una imagen de la Virgen en su callado de pastor. A los 20 años trabaja para un propietario muy rico llamado Martín García. San Pascual, mientras muestra tal sentido de la responsabilidad que su patrón, viendo su bondad, honestidad y humildad, además de ofrecerle la mano de su única hija, también quiso darle una herencia a todas sus posesiones. Es una gran tentación para el muchacho, pero termina rechazándolo. San Pascual hizo un propósito de niño. Cuando sea mayor, seré franciscano. Él no quería que ninguna posesión material. Al cabo de un tiempo, Santa Clara y San Francisco de Asís le confirman en su decisión, pues, andando de camino de cabo la fuente, recibe la mística aparición de estos dos santos, quienes le dicen, la castidad, la pobreza y la obediencia serán tu ideal. San Pascual buscó entonces ser un miembro de la congregación religiosa franciscana y fue aceptado en el convento de la Orden Franciscana Reformada, Ancaltarino. Fue asignado como el guardián del monasterio y ese asigna a sí mismo la tarea de darle a la gente pobre alimentos y provisiones cada vez que puede. San Pascual Bailón era una persona muy alegre. Se ponía a bailar ante una imagen de la señora. Tenía buen humor. Recorría muchos pueblos mendigando para el convento y para repartir a los pobres. Dedicó, debido a su gran devoción y a su alta responsabilidad, con cada tarea que se le asignaba y a la vida ejemplar que llevaba, el padre provincial lo envió a Francia para transmitir una comunidad importante que iba a ser dirigida al general de la orden. Fue una misión muy peligrosa debido a que las guerras entre la religión que se dieron en ese tiempo, el recorrido descalzo, a pie y mendigando, en una arriesgada aventura. Mil cosas le sucedieron a San Pascual durante este peregrinar, defendió su fe contra los hugonotes y fue fuertemente apedreado. Sorprendentemente cumplió su misión y lo hizo lo mismo cuando regresó a España. Su vida estuvo colmada de una gran humildad, silencio y sacrificio, como Jesús en la Eucaristía, siempre ante el Sagrario en cada amanecer. Allí se preparaba para recibir las gracias para emprender las tareas del día y al anochecer, lo mismo ante el Sagrario encomendaba todas las acciones y fatigas de la jornada. El alma de San Pascual voló a la Patria Eterna el 17 de mayo de 1592 en la fiesta de Pentecostés. Nació y muerto en esa fiesta de Pentecostés a la edad de 51 años en Villarreal, España. Lo que aceleró su canonización fue el extraordinario suceso durante su funeral. En la medida en que la Sagrada Hostia fue elevada durante la consagración, su cabeza se levantó y sus ojos abrieron para adorar la Eucaristía por última vez en la Tierra. Su cuerpo no mostraba signos de descomposición. Algunos golpeteos ocasionaron, se escucharon en su tumba y esto sucedió que en varias ocasiones por siglos. Sus biógrafos estudiaron estos golpeteos y llegaron a la conclusión de que esos tienen un gran significado presagioso. Fue beatificado en 1618 antes de San Pedro de Alcantara, fundador de la Orden, que murió 30 años antes que él, fue canonizado en 1690. El Papa León XIII declaró a San Pascual Bailón patrono de todas las obras sociales y congresos eucarísticos en el año 1897. Hoy San Pascual se conoce principalmente como el santo patrón de la cocina, como muestra de su trabajo como cocinero. En el arte religioso, a San Pascual Bailón se le ve vestido con la túnica marrón de un franciscano, de rodillas en una cocina, mientras se encuentra contemplando la Sagrada Eucaristía suspendida en pleno vuelo en una custodia. Se acaba de la fuente de píldora de la fe. No te olvides, querido hermano, de suscribirlo. Te saluda a tu hermano, el suco yotito. Bendiciones.